El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la importancia de la normalización, sobre todo enfocado a los productos de agroexportación. Vamos a ver cómo se encuentra la economía peruana en el comercio mundial, la importancia de la normalización y algunas conclusiones. Presencia peruana en el comercio mundial. Lamentablemente, en los últimos años hemos tenido una significativa caída en cuanto a las exportaciones. El año pasado, en el 2015, hemos tenido una caída del 16.3% de las exportaciones tradicionales y un 7.3% en las exportaciones no tradicionales. Diferentes motivos hay muchos. Las crisis económicas, algunas plagas que han atacado a los productos, algunos cierres de mercados, etc. Ahí podemos apreciar los cuadros estadísticos desde el año 2011 hasta el año 2015, cómo ha ido variando las exportaciones, tanto en el sector tradicional como en el no tradicional. Tenemos a la fecha 17 TLCs ya firmados, con 52 principales economías. Es decir, el campo para poder ingresar nuestros productos es muy amplio. Tenemos una cobertura de acuerdos del 95% y tenemos a la fecha 8.000 empresas exportadoras. Hay algunos acuerdos que están ya en vigencia, otros que van a entrar en vigencia y algunos que están en plena negociación. Tenemos aquí algunos indicadores del año 2014 y del 2015. En el 2014, el número de empresas exportadoras fueron de 4.642. En el año 2015, se incrementó el número de empresas de a 7.716. En el 2014, tenemos 190 mercados a los cuales hemos podido ingresar con nuestros productos. Y en el año 2015, 183 mercados. Nuestros productos en el año 2014 han sido 4.642 productos exportados. Y en el 2015, 4.620 productos. Nuestro mayor mercado en el cual nosotros ingresamos nuestros productos es China. Se exportó alrededor del 22% del total de las exportaciones. Un 15% se fue a Estados Unidos, un 8% a Suiza, un 7% a Canadá y un 3% a Japón. Nuestras ofertas exportables, de acuerdo a los departamentos, son los siguientes. En Cajamarca, tenemos la chirimoya, tenemos los arándanos, la granadilla y el aguaymanto. En La Libertad, tenemos la granada y tenemos la granadilla. En Ancash, tenemos el arándano, la granada, el aguaymanto y la chirimoya. En Lima, tenemos la lúcuma, la tuna, la granada y la chirimoya. En Ica, tenemos la granada. En Arequipa, los arándanos. En Huánuco, la granadilla. En Junín, la granadilla. Y en Ayacucho, tenemos lúcuma, palta, tuna, aguaymanto. Y en Cusco, tenemos el aguaymanto y la tuna. Como verán, tenemos una oferta exportable muy variada. Muchas veces, siempre digo, el Perú es muy privilegiado en este sentido. Porque tenemos muchos microclimas, estamos en contra de estación con el hemisferio norte. Mientras que nosotros estamos ya cosechando, dispuestos ya a enviar nuestros productos, en el hemisferio norte todavía no tienen esos productos. Tenemos una variedad infinita de buenos productos, de alta calidad y sobre todo de alto valor nutritivo, que son muy codiciados en los diferentes países. Nuestra línea de exportador en el mundo, tenemos en primer lugar, nuestro producto exportador ha sido el espárrago fresco. En segundo lugar, el espárrago en conserva y la quinoa. En cuarto lugar, tenemos la palta. En quinto lugar, los cápsicos y la uva. En el séptimo lugar, el café. Y en el puesto número 13, tenemos al cacao. ¿Cuáles son las preferencias de los consumidores? Ahora, hoy en día, los consumidores son personas que son muchos más exigentes. Ya no se dejan llevar simplemente por la apariencia o porque el producto es barato, etcétera. Ahora, son más exigentes en el sentido de valor nutricional. Son personas que se toman la molestia de leerles etiquetas, el tema de valor nutricional, el tema de que si es graso o no es graso, el tema de que si es que tiene ácidos trans o no, etcétera. Ahora, también estamos en la onda de comer sano. Cinco frutas al día, cinco hortalizas al día, por el tema de la obesidad, el colesterol, etcétera. Ahora, son muchos más exigentes. En el caso de las amas de casa que… Perdón, las mujeres que trabajan, ¿no? Ahora, muchas veces se ven las góndolas ya ensaladas solamente para vaciarlo en el envase, echarle el aliño y listo, ¿no? O, por ejemplo, las sopas instantáneas o esas sopas que venden en los supermercados que ya vienen todas las verduras cortaditas solamente para meterlo a la olla y cocinarlo, ¿no? Ya son diferentes tendencias que el queso lo va poniendo el consumidor. Por ejemplo, en otros países es un gran regalo que uno le puede hacer a un familiar o a un amigo son canastas de frutas, ¿no? Las frutas muy vistosas, que tengan un color uniforme, un tamaño uniforme, que no estén magullados, que no tengan heridas, etcétera, ¿no? Esos tipos de productos atraen mucho al consumidor. Por ejemplo, estos melones, ¿no? Tienen su adornito, su moñito, están distribuidos uniformemente en un envase, tienen su protector para evitar magulladuras. Como ven, los colores son uniformes, el tamaño también es uniforme. Darle valor agregado a nuestro producto, ¿no? Por ejemplo, la quina boliviana. Ahí, si ustedes pueden apreciar, es un producto de quinoa con pistacho, ¿no? El pistacho tiene un alto contenido de valor nutricional, ¿no? Quinoa con leche, ¿no? Ya productos que ya son comestibles instantáneamente, ¿no? Ya no necesitan un proceso de elaboración muy dificultoso. Simplemente abren el envase y se lo toman, ¿no? Por ejemplo, la quinoa colombiana, esa es la manera de venderla, ¿no? Como un complemento nutricional, perfecto para niños, adultos y personas de la tercera edad. La maca, ¿no? La maca que tiene muchos valores, muchas propiedades nutricionales muy altas, que no solamente es para el aspecto, este, como en un inicio se vendió para el aspecto sexual, sino que también para el aspecto nutricional, ¿no? Es muy bueno darle, por ejemplo, a los niños, en vez de darle un vaso de leche, este, un, una avena de, perdón, un preparado de, una mazamorra de maca, ¿no? Muy nutritivo, ¿no? O las siete semillas que siempre, este, las mamás, sobre todo las mamás un poquito mayores siempre nos daban, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que en la infancia siempre me daban eso, ¿no? Las siete semillas, este, maca, todas esas cosas, ¿no? Que muchas veces los niños, como que el color no es muy apreciado, todo eso, pero ya la industria se encarga ya de disfrazarlo de una u otra manera que sea más atractivo, ¿no? Sobre todo para ese mercado consumidor. Como les informaba, este, ya los clientes les gusta más ver todo lo que es la etiqueta, ¿no? No solamente el tema de fecha de vencimiento, no solamente el tema de cómo prepararlo, sino aspectos como, por ejemplo, cuántas calorías te dan, ¿no? O sea, ya ahorita es una tendencia de que, sobre todo a las mujeres, ¿no? Que estamos con ese afán de la dieta, que si hago o no lo hago, que si el lunes la empiezo y el martes ya la termino, todo eso, siempre estamos preocupados por el tema de las calorías, ¿no? Toda esa información nutricional también ya lo ven los consumidores, ¿no? El tema de la forma de prepararlo, la forma de consumirlo. Y sobre todo dar una confiabilidad, ¿no? Confiabilidad en el sentido de que el producto sea de alta calidad y sea inocuo. Todos estos aspectos, si bien es cierto, son regulaciones que lo establece quizás el mercado, el cliente, pero todo esto tiene un trasfondo, ¿no? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con las normas técnicas, no? Por decir, si yo voy a ir a comprar un producto y veo el tema de la etiqueta, existe una norma etiquetada, ¿no? Si veo un producto y quiero, por ejemplo, esos melones que vimos que estaban tan bonitos, ¿no? Como yo les decía, un tamaño uniforme, un color uniforme, ¿no? Para eso también existe una norma técnica, ¿no? Que te establece calibre, te establece estandarización de color, ¿no? El tema de evitar algunos requisitos mínimos, perdón, tener algunos requisitos mínimos, ¿no? Evitar magulladuras, golpes, daños por plagas, etcétera, ¿no? Todo eso se establece en una norma técnica, ¿no? Es por eso que de ahí arranca lo que es la importancia de la normalización, porque todos, efectivamente, todos vivimos en un tema de normalización. Desde que me levanto, mi despertador suena, mi despertador o mi celular está regido bajo un sistema de normalización, ¿no? Desde que voy al baño, abro el grifo, todo está en tema de normalización. El agua potable tiene que cumplir estándares de normalización para consumo humano, ¿no? Prendo la cocina, el gas, ¿no? Todo está normalizado. Por eso que nosotros muchas veces dicen normas técnicas, uy, qué aburrido, puros documentos. No, vivimos, hacemos y usamos las normas técnicas, ¿no? Por eso vamos a hablar el día de hoy del sistema peruano de normalización. La infraestructura de la calidad, como les mencionaba, un producto tiene que ser, tiene que cumplir dos requisitos, sobre todo para la parte alimentaria, ¿no? Calidad e inocuidad, e inocuidad para la parte alimentaria, ¿no? La infraestructura de la calidad consiste en cinco determinados puntos que debe de cumplir un producto, ¿no? Metrología. ¿Qué me indica la metrología? Es la garantía que un producto o un servicio tenga la misma medida y que sea exacta y que sea confiable. Por ejemplo, que un kilo de azúcar debe pesar lo mismo acá en Lima y lo mismo en otra provincia, ¿no? Calibración, el tema de las balanzas, ¿no? Esa es la metrología, el tema de las medidas. Normas técnicas. En las normas técnicas, ¿qué especificamos? Establecemos definiciones, por decir, ¿qué es un café soluble? ¿No? Uno puede decir una definición A, una definición B, una definición C. Entonces, una norma técnica agarra todas esas definiciones y lo estandariza en una sola, en una sola definición. ¿Con qué finalidad? De poder hablar nosotros el mismo idioma, ¿no? Si en algún momento usted está comercializando café soluble con su comprador, él le va a decir, ok, ¿qué es café soluble? ¿Cuál es la definición de ese producto? Ah, ok, según mi norma técnica peruana, tal, 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 tal. Café soluble es, dos puntos, A, B, C, D. Esa es la definición. Esa definición te ayuda a que tú hables el mismo idioma entre tu comprador y tú como vendedor para evitar contratiempos, evitar que no, tú pensaste esto, pero en realidad es esto y al final evitan un litigio. Acreditación, reconocimiento de la competencia técnica, acreditas que tu método de ensayo que tú aplicas a tus productos está, valga la redundancia, acreditado entre un organismo internacional o nacional, ¿no? La certificación, tú certificas que lo que dice en tu ficha técnica de tu producto está validado bajo métodos de otra, métodos de ensayos, ¿no? De, y certificados por diferentes, este, empresas que es, empresas como laboratorio o empresas certificadoras, ¿no? Ensayos, análisis, diferentes análisis que tú le puedes aplicar a tu producto o a tus ingredientes para establecer que lo que dice como característica física en tu norma se cumple, ¿no? Esos son los cinco elementos de lo que es la infraestructura de la calidad. Tenemos un antecedente a normalización. Esto fue un caso verídico que sucedió en el año 1904, en febrero de 1904, en Maryland, en el, como el denominado, el gran incendio de Baltimore. Era una ciudad, en el centro de la ciudad de Baltimore, se ocurrió un incendio en febrero, ¿no? Con el fin de atender el control del fuego que se estaba produciendo en esta ciudad, el fuego era incontrolable, ¿no? Así que fueron bomberos de diferentes ciudades a Baltimore, fueron bomberos de Washington, de New York, a poder ayudarles a apagar este incendio y tuvieron un contratiempo, ¿no? El contratiempo era de que las mangueras que utilizaban en Nueva York, en Washington, no le hacía a estas bocas de incendio, que son unos aparatos que engranan la manguera con el aparato que dispone del servicio de agua, no engranaban, ¿no? Entonces, ahí no, los bomberos que se trasladaron de tan lejos, que tuvieron tantas horas que poder llegar al lugar del incendio, no pudieron hacer nada, porque simplemente su manguera no engranaba en este aparato que les daba el agua, ¿no? Entonces, ahí se dieron cuenta que no estaban estandarizados su sistema de ayuda, su sistema de incendio con este equipo, con este equipo que estaba en las ciudades de Baltimore. Entonces, ahí se dieron cuenta que había un problema de normalización, ¿no? De estandarización de medidas. Lamentablemente, este incendio duró 30 horas, hubo muchos daños, alrededor de 70 cuadras de distancia del epicentro. Hubo 1.526 edificios que se desplomaron y ahí se dieron cuenta que lamentablemente no había una norma que establecía un estándar de medición para que puedan socorrer a este incendio. A raíz de eso, se reunieron y empezaron a estandarizar, ¿no? Todo lo que es los equipos de ayuda en el incendio. Entonces, ¿qué pensamos cuando hablamos de normalización? Muchas veces pensamos que son elementos muy difíciles, ¿no? Cuando veo temas de normalización, siempre escucho que son deberes, son requisitos, hay que organizarse, juicios, ¿no? Para todo, uno necesita todo lo que es el tema de normalización. Entonces, la normalización es una actividad que establece disposiciones. ¿Qué tipo de disposiciones? Requisitos, métodos de ensayos, definiciones, como les había mencionado en un inicio, que están destinadas a un uso común. Este uso común que se repite constantemente, constantemente, ¿no? Con la finalidad de estandarizar, ¿no? Estandarizar un requisito, estandarizar un producto, estandarizar un método de ensayo, etcétera, con el fin de conseguir un orden óptimo en un contexto dado. En pocas palabras, como les había mencionado anteriormente, hablar un mismo idioma, ¿no? Con la finalidad de evitar litigios, de evitar malos entendidos en el tema de las negociaciones, etcétera, ¿no? Pero según la ISO, la normalización es la actividad que tiene por objeto establecer ante problemas reales o potenciales disposiciones, como les había dicho, requisitos, métodos, etcétera, destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo. El sistema peruano de normalización actualmente está a cargo de lo que es el INACAL. Anteriormente era INDECOPI, pero ya desde hace un año, el Instituto Nacional de la Calidad es ahora el Organismo Nacional de Normalización. El INACAL ahora ve todo lo que es temas de metrología, acreditación y normalización. Las normas técnicas peruanas son elaboradas por comités técnicos de normalización. Estos comités técnicos de normalización están compuestos por tres sectores, el sector productor, el sector técnico y el sector consumo. El sector productor son, propiamente dicho, los productores, los consumidores, perdón, los productores, los exportadores, los importadores, los comercializadores. el sector técnico, los laboratorios, las universidades y algunos consultores. Y el sector consumo, los ministerios. Las normas técnicas peruanas son aprobadas por el INACAL a través de la dirección de normalización y el comité está conformado, como les había dicho, por los tres sectores. Las normas técnicas son voluntarias, pero te establece un requisito mínimo que debe cumplir tu producto y te da cierta ventaja competitiva en comparación a otras empresas que no cumplan con normas técnicas. El sistema peruano de normalización, como ya les había mencionado, está amparado por el INACAL. El sector, está por un sector privado y público el INACAL hace un diagnóstico sectorial conforma, supervisa y capacita a los comités técnicos de normalización cuyos miembros son productores, consumidores y técnicos y que está, que es manejado por una secretaría técnica. Este comité técnico elabora y difunde normas técnicas. Lo envía al INACAL, lo aprueba el INACAL y a través de una resolución en el diario El Peruano, ya se aprueba lo que son las normas técnicas peruanas. Como les dije, una norma técnica es un documento voluntario, contiene especificaciones de requisitos, especificaciones de calidad, especificaciones de terminología, especificaciones de métodos de ensayo y es elaborado y es elaborado por consenso a través de las partes interesadas, sean fabricantes, exportadores, importadores y es aprobado por un organismo de normalización que es el INACAL en este caso. existen cinco tipos de normas técnicas, las de producto que establece requisitos del producto propiamente dicho, como por ejemplo café verde, requisitos, de terminología, vocabulario. Esto es muy importante porque esta norma te ayuda a hablar el mismo idioma, de métodos de ensayo que establecen métodos, qué equipos se pueden usar, qué metodología, etcétera. Demuestreo que especifica planes para la extracción de una muestra y procedimientos para la ejecución de la misma, de procesos que especifica los requisitos que debe cumplir un proceso. ¿Cuáles son los beneficios de la normalización? Para los productores esto mejora la competitividad de tu empresa, mejora también su eficiencia porque vas a evitar que tengas productos rechazados, productos de no calidad, evitas todo eso. Facilitas la producción en serie porque ya está todo estandarizado, está todo normalizado. Facilitas la comercialización de los productos, como les decía, hablas el mismo idioma con tu comprador y tú como vendedor. facilitas el avance tecnológico establecidos en normas técnicas peruanas. Para el consumidor accedes a datos técnicos de productos, facilitas la formulación de pedidos, hablas el mismo idioma por decir necesito el calibre 4 de mango. Ya vas a la norma, sabes que más o menos cuánto peso debe tener cada mango, cuánto debe entrar en una caja según el calibre 4. Conoce los requisitos, requisitos que establece el mercado, porque también está en base a eso, a lo que pide el mercado. Requisitos por decir de plaguicidas, requisitos de etiquetado, requisitos de higiene, de estándares mínimos de calidad que debe cumplir un producto. beneficio también para la economía del país, contribuye al ordenamiento de las actividades económicas, mejora la calidad de los productos, te vuelves más competitivo, te vuelves más, accedes a más mercados, porque ya la mayoría de los mercados exigen que por lo menos cumplas con normas técnicas, que tengas algunos certificados de calidad, todo eso, pero a veces te piden mínimamente que tengas una norma técnica y que estés cumpliendo. Facilita la comunicación comercial, intensifica la competencia, si por decir un comprador quiere comprar mangos, de hecho que se va con la empresa que por lo menos cumple o tiene implementado una norma técnica y contribuye al incremento de las exportaciones. Actualmente PROMPERÚ ejerce la Secretaría Técnica de cuatro comités y de trece subcomités. Estamos apoyando a la normalización de hace más de 15 años y con el apoyo de la normalización nosotros estamos llegando a siete regiones, participan más o menos alrededor de trescientas personas en las actividades de normalización y como Secretaría Técnica estamos apoyando al cincuenta por ciento de la canasta agroexportadora. Estos son los comités que nosotros estamos manejando, tenemos el Productos Agroindustriales, el de Esparrago, Sacha Inchi, el de Joyería que fue hasta este año y el de Café. Y de los subcomités tenemos la Secretaría Técnica del subcomité de mango, de uva, de limón, de palta, de cítricos, de páprica, pimiento piquillo, lúcuma, frutas secas, granos andinos como la kiwicha y la quínua, espárragos frescos, espárragos en conserva y espárrago congelado. Participamos también como miembros del comité, del comité de Maca, del comité de Yacón y del comité de Camu Camu en Iquitos. A la fecha tenemos elaborados 75 normas técnicas, ahí están todos los productos que nosotros hemos, con el apoyo de los comités, hemos elaborado esas normas técnicas, tenemos 25 normas técnicas de café, tenemos 13 normas técnicas para el espárrago, tenemos 10 normas técnicas para la joyería, tenemos ahí es más, 8 normas técnicas de Sacha Inchi y de todo lo que es productos de agroexportación, tenemos del mango 4, de la uva una norma, de limón, palta, cítricos, una norma, tenemos 3 normas de páprica, tenemos 4 normas de pimiento, 4 normas de lúcuma, 4 normas de frutas secas y tenemos, ahí también es más, son 4 normas de granos andinos. ¿Cuál es la importancia para nosotros el tema de normalización? Porque no solamente las normas técnicas, nosotros la usamos para, oh, qué chévere, hicimos la norma y lo guardo en mi biblioteca y bien enmarcadito. No, esas normas técnicas han servido como referencias para elaborar normas andinas a través del comité de la comunidad andina. Es decir, los diferentes países que integran la comunidad andina tienen sus propias normas técnicas, pero lo ponemos en consenso con nuestras normas técnicas y elaboramos una norma, una norma andina. En muchos casos, como es el caso de la lúcuma, ustedes saben que la lúcuma es oriundo del Perú. No existe norma internacional de la lúcuma. Entonces, nosotros con el trabajo del subcomité técnico de normalización de la lúcuma hemos logrado hacer una norma andina y esa norma andina elevarla a una norma códex. Entonces, hoy por hoy podemos decir que sí hay una norma internacional de la lúcuma que fue propiciado por Perú. Eso para nosotros es un gran logro porque es un orgullo para nosotros haber sido partícipe de una elaboración de una norma internacional, de un producto bandera del Perú. Es muy importante para nosotros. Tenemos algunas normas que han sido utilizados que se utilizan como base para elaborar normas andinas, como por ejemplo la norma de espárrago fresco. Hay una norma andina de espárrago fresco, hay una norma andina de granos andinos, quinoa en grano, de pimiento piquillo, de lúcuma fresca, como el caso que les había mencionado, y el de lúcuma fresca, materia prima para productos procesados. Como ya les había contado la historia de la norma del códex, ahora si ustedes entran a la portal del códex, ven en el listado de normas, filtran lo que es lúcuma y existe una norma del códex, de la lúcuma. Somos miembro pleno del ISO a través del comité de café y de joyería. ¿Qué significa ser miembro pleno del ISO? Ustedes saben el ISO es el organismo internacional de normalización que ellos establecen diferentes normas para diferentes productos. Entonces, nosotros como Perú somos miembro del comité ISO del café y del comité ISO de joyería. ¿Qué quiere decir? Que como Perú tengo voz y voto para revisar una norma que ellos estén elaborando en estos dos productos. Revisarlo no solamente como fin de conocimiento, sino que también para dar mi opinión y tratar de proteger todo lo que son los requisitos para el café peruano y la joyería. Tenemos como PromPerú algunos casos exitosos. Ya les conté el tema de la lúcuma que fue elevado a una norma códex. Tenemos el caso exitoso del comité de espárrago. Hace muchos, muchos, muchos años atrás cuando existía Prompex junto al IPEC, que era el Instituto Peruano de Espárragos y Hortalizas, con el apoyo del IICA y financiado por la Agusta, se emitió, se hizo un informe sobre el mejoramiento de la competitividad y el acceso para los mercados de exportación agrícolas. Se hizo un estudio del espárrago sobre sus requisitos, su competitividad, etcétera. Y este documento fue utilizado también como base para elaborar la norma códex. Nosotros, paralelamente, en Perú se estaba elaborando la norma técnica peruana del espárrago y a la par se estaba llevando a cabo la reunión internacional del códex para la revisión de la norma códex del espárrago. Así que una comisión de Perú viajó a esta reunión y pudo establecer la posición país con la finalidad de cuidar y salvaguardar los intereses nacionales del espárrago. Es decir, nosotros también participamos de la elaboración de la norma códex del espárrago. Ya les había mencionado el caso de la lúcuma y también otro caso exitoso que nosotros tenemos es el de sachainchi. Como ustedes saben, sachainchi es también un producto peruano, no muy conocido en diferentes países, pero sí es un producto muy valioso, porque tiene omegas, tiene diferentes valores nutricional, que hoy por hoy está siendo muy revalorado ese producto. Nosotros, bueno, ese producto ha sido desde la época del incanato, en la época del incanato le conocían como el maní del inca. Entonces, nosotros tenemos ese producto, un grupo de empresas empezó fabricando lo que es aceite de sachainchi, pero lamentablemente no se podía exportar, sobre todo la era un producto nuevo, era un producto que en la Unión Europea lo catalogan como Nobel Food, producto nuevo, a través de un reglamento que ellos tienen, que es la 285-97, que establecen que los productos que no han ingresado al mercado europeo antes del 15 de mayo del 97, son considerados como productos nuevos y no pueden ingresar al mercado europeo si es que no establecen, si es que no salen de esa lista de Nobel Food. Entonces, muchas empresas estaban con su producto, los consumidores de allá de la Unión Europea querían ese producto, pero por esa barrera no podían ingresar nuestros productos. Entonces, se hicieron diferentes investigaciones hasta que se estableció una equivalencia sustancial. ¿Qué quiere decir esto? Es un proceso que consiste en que si un alimento nuevo como el Sacha Inchi es sustancialmente equivalente a un alimento existente o alimento que haya ingresado a Unión Europea, puede ser tratado como tal. Entonces, solamente bastaba con que un país dijera o votara con la opinión de que sí es sustancialmente equivalente para que este producto ingrese. Una vez aprobado por este Estado miembro el producto iba a ser permitido ingresar a Unión Europea. El tiempo más o menos establecido para revisar esta documentación, todo eso es alrededor de 7 a 10 meses. Para la equivalencia sustancial, el producto debe cumplir con la siguiente información, datos administrativos, origen y uso histórico de nuevos alimentos, efecto del proceso de la producción, composición del producto, información nutricional, información microbiológica, etiquetado. Esos fueron los diferentes antecedentes que se encontraron, porque como ustedes sabrán, no hay norma de Sacha Inchi, bueno, en ese entonces no había norma de Sacha Inchi, es un producto peruano, no va a haber una norma internacional, entonces empezó, como se dice, empezamos de cero. Empezamos a buscar datos históricos, a cómo se llama, a buscar información, hojas botánicas, etcétera, con la finalidad de primero hacer una norma técnica, se elaboró la norma técnica de aceite de Sacha Inchi, estableciéndose diferentes requisitos, de calidad organoléptico, químico, microbiológico, que es lo que más costoso es, sobre todo si es un producto nuevo, hay que hacer diferentes análisis, etcétera, hasta que se obtuvo una norma de aceite de Sacha Inchi. Entonces, en noviembre del 2012, la autoridad irlandesa reconoció al aceite de Sacha Inchi equivalente sustancialmente con el aceite de linaza, la muestra analizada fue de la empresa Agroindustrias Amazónicas y permitió que se abriera el mercado para lo que es aceite Sacha Inchi. Ya en febrero del 2014, dos años después, empresas peruanas como las industrias Osho, Amazon Gel, Roda, Roda Selva, Olivos del Sur, con el apoyo de PromPerú, primero pasaron por un programa de gestión de inocuidad con la finalidad de garantizar también la inocuidad del producto y presentaron también su dossier, que es el documento que exige Unión Europea para que pueda salir de lo que es Noble Food y lograron acceder a ese mercado. A lo que voy, es de que si no hubiese existido las normas técnicas peruanas de Sacha Inchi, no hubiésemos accedido al mercado de Unión Europea. Es un trabajo que es muy, es un trabajo paulatino que va de la mano con el sector productor, el sector privado y público. Es un trabajo un poquito desgastante también, porque hay que recrabar documentos, análisis, es un trabajo también un poco a veces costoso, por ejemplo para productos nuevos, como en este caso el Sacha Inchi, que no encuentras información así nomás, hay que buscar datos históricos, muy recónditos por ahí que a veces no está muy a la mano, pero la satisfacción es esta, que hay empresas peruanas que están ofreciendo su aceite de Sacha Inchi al mercado europeo, ¿qué generamos con esto? Trabajo, que el Perú sea visto de otra manera, competitividad entre las empresas, que busquen más, por ejemplo cuando empezamos este trabajo las empresas solamente estaban haciendo aceite y hay muchas empresas que ya tienen muchos certificados de calidad y no solamente porque al dueño se le ocurrió y dijo yo quiero, sino que también porque el mercado lo exige, si muchas veces se duermen los laureles lamentablemente la competencia los puede sacar, por eso es muy importante el tema de normas técnicas porque te establece requisitos mínimos que debe tener tu producto, muchas veces dicen no, que para que mi producto vaya, sea vendido a nivel internacional certificados nada más, certificados de calidad, ir a una buena feria, establecer negocios y todo eso, pero no, la esencia es la calidad y la calidad que te lo da una norma técnica. así como sucedió con el sachainchi para el mercado de la Unión Europea, también pudimos acceder al mercado de Estados Unidos, la FDA declaró al aceite de sachainchi como alimento seguro para el consumo humano al otorgarle la condición de grass. Grass es una lista de productos que son la lista de los productos que no van a ocasionar daño al consumidor de Estados Unidos. Una vez que tu producto ingresa a la lista grass, ya puedes ingresar con tus productos. Este reconocimiento permitió incrementar las exportaciones del aceite de sachainchi al mercado de Estados Unidos y ahí está la portada en el diario El Comercio donde reconocen al aceite de sachainchi como alimento seguro para poder exportarlo a los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias.